Hola amigos, estamos en Playa Langosta, vean que preciosidad ¡Suscríbete al canal! En este momento nos dirigimos a La Quebrada, donde unos valientes se tiran arriesgando su vida Desde una altura increíblemente alta Bueno mis amigos, ya estamos en La Quebrada Pueden ver la altura, aquí aproximadamente pueden haber unos 30 metros, no sé exactamente, unos 40 Pero vean lo peligroso del lugar Ellos se tiran desde allí, donde está esa base, y se lanzan y van a caer exactamente, ahí está esa agua Ahí me está alumbrando esa lámpara, me va a alumbrar, ahí van a lanzarse Dicen que tiene que medir muy bien, porque si se lanza cuando el agua está haciendo, puede medir Vamos a ver si está bien Bienvenidos Ya vieron a los tabaístas, sigo yo, así que hasta luego Ya por fin se agarró uno Wow Esto parece como de película Ya uno dijo, ya no me quiero subir, quiero ascensor Mira que tremendo, los otros siguen tratando de subir, aquí cobran 80 pesos por llevarse un susto, para probar si estamos viendo el corazón ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Amigo a la América! ¡No, se va a caer, perdón, perdón Se van a matar ¡Bravo, valiente! ¡Bravo! 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 Bueno, en este momento están anunciando que se cancela el evento por pánico escénico No crean amigos, esto da sustillo Y eso que uno no es el que está tirando Mis amigos, esta vivencia con los clavadistas de Acapulco es impresionante Han pasado más de 85 años desde el primer clavado Y aún así, en un lugar tan peligroso, no ha muerto uno solo de ellos Sin embargo, se ha certificado que varios de ellos se han quebrado Otros han tenido desprendimiento de retina Y otros incluso han tenido problemas de audición Porque viajan o vuelan a más de 90 kilómetros por hora Para que tengan una idea de lo héroes o arriesgados que son Un saludo ¡Por weave! ¿¡Cuál es el vente blanco! ¡Por weave! ¡Zub ¡Bravo! 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 ¡Espentástico! ¡Sí, sepú! ¡Sí, sepú! ¡Sí, sepú! ¡Un espectáculo! Bueno mis amigos Allá viene el último ¡Wow! El que se tiró ¡De allá! Completamente río hasta caer allá ¡Wow! Vean la cantidad de espectadores Así que, estuvo muy bonito Gracias a Dios, porque Acapulco ha estado espectacular ¡Bien! 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 Unos lugares que están muy descuidados Que el gobierno, quizás Municipal no se ha preocupado Y también el otro extremo Un Acapulco hecho solo para millonarios Solo con edificios enormes Con precios exorbitantes Pero el pueblo mexicano es así Nos... La mitad no la quitaron La mitad que nos queda Es para disfrutarla Y los que no tenemos dinero Pues compartimos con ellos Compartí, disfruté, conocí un amigo Un señor que se llama Arturo Quiero que oremos por él La última vez que vino a Acapulco Vino con su esposa Y lamentablemente Ella dejó tomar su tratamiento diabético Y falleció Hoy, después de ese tiempo Por primera vez vuelve Con nostalgia, con recuerdos Veinticinco años de casado Estoy despedando con él En un hostal Y... Quiero pedir oración Voy a hablar con él un poquito Sobre ese tema Que no lo he vivido Pero que sí le puedo hablar De lo que Jesucristo puede hacer Si él se lo permite Para que supere esta... Esta dolorosa tragedia Quedó con dos hijas Y... Se tomó estos tres días de vacaciones Para poder disfrutar Así que... De paso... Les digo... Que este lugar me encantó Y también lo llevaré Entre los recuerdos mexicanos Que nunca olvidaré ¡Hasta luego! Espero que estén en pura vida Aquí con ustedes Los nuevos marinos Aquel que está allá es el Rey Y ustedes El Rey de Youtube Porque me está acompañando Espero verlos en los próximos videos Y no se me olvide ¡Feo feliz! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!